hello hello my friends si quiere aprender a proyectar vídeo en virtual dj 8.3 quédate en el siguiente vídeo vamos con la intro ok youtuber ya estamos nuevamente por aquí en la interfaz de virtual dj 8.3 antes de arrancar pues enviar un saludo a todos los suscriptores de este canal gracias por su constancia un abrazo muy grande a todas las personas que dan aportes en los comentarios que preguntan que dan like de verdad para todos ellos un abrazo muy grande hoy vamos a ver cómo proyectar vídeo en una segunda pantalla sé que hay muchos tutoriales sobre este tema pero también he visto que digamos que le hace falta algún contenido entonces voy a intentar ser lo más específico y lo más completo en este tutorial para que ustedes dominen este tema al 100% listo lo primero que tenemos que saber es que virtual dj como tal no administra esta parte el que lo administra es el sistema operativo para eso tenemos que en windows oprimir la tecla inicio p y nos saldrá en windows 8 8.1 y windows 10 esta pantallita donde nos dice si queremos cuando se conecte otra pantalla se siga usando solamente la pantalla principal la del pc que se duplique la pantalla que se amplíe la pantalla o que se use solamente la segunda pantalla también en este caso algunos computadores traen para crear conexión inalámbrica entonces si su procesador es de creo que de séptima sexta séptima octava generación ya los procesadores traen esta herramienta para poder transferir vía inalámbrica la pantalla dependiendo de su red wifi dependiendo también de la potencia de su computador va a salir fluido o va a salir con retardo entonces por el momento con mi experiencia es mejor que lo hagan mediante cable ya sea cable vga o cable hdmi listo el cable vga es el de los pines el del puerto azulito y el hdmi el que se conecta normalmente en los televisores los dvd los blu-rays que también traen hoy en día los computadores y portátiles listo bueno entonces vamos otra vez acá para que funcione para que funcione tiene que ser en ampliar como ustedes lo ven se crean dos escritorios este y como ustedes lo están viendo acá este otro listo yo en estos momentos tengo conectado mi televisor al computador por eso tengo dos pantallas para poder hacer este vídeo y que ustedes puedan entender muy bien listo pero esto también sirve con un video bin que ustedes también utilicen y es lo más común que se utilizan en las en los eventos y en las discotecas las discotecas también es su juego de monitores televisores y su vídeo bin hay excepciones cuando en discotecas hay tres o cuatro pantallas algunas las clonan o sea el mismo cable va para todas pero hay otras que comprar una tarjeta especial y conectan las cuatro o las seis pantallas y con esas seis pantallas forman un tablero grande eso también lo administra el sistema operativo y la tarjeta de vídeo que tenga para contar de estos cuatro o seis monitores va a tener también su programita para configurar de esta forma entonces tendrán que remitirse ustedes al manual de usuario de la tarjeta de vídeo al driver y hacer las configuraciones correspondientes pero nuevamente les repito esto no es de virtual dj sino del sistema operativo listo otro problema que a veces me preguntan es porque el vídeo sale tan pequeñito en virtual dj no depende virtual dj depende del sistema operativo y vamos a ver cómo configurarlo todas las pantallas ya sea que sea por monitor o que sea por vídeo bin traen una resolución entonces nos vamos aquí a configuración de pantalla y en configuración de pantalla nos salen las dos pantallas que yo tengo en este momento la de mi portátil y la del televisor le podemos decir identificar y si ustedes se fijan aparece cuál es la pantalla 1 y cuál es la pantalla 2 listo detectar pues para que él empiece a leer si hay más o si no él solamente va a detectar las que tiene listo 1 y 2 casi siempre cuando se conecta el cable hmi o ega él la detecta automáticamente pero si hay un error de pronto entonces tenemos que decirle detectar para que él haga como una especie de barrio de refresco y verifique si han conectado otra pantalla haciendo clic podemos ver las configuraciones de cada una de las pantallas entonces si quiero modificar la pantalla de mi portátil o la pantalla del monitor televisor o vídeo bin listo en este caso pues la 2 la selecciono y bajo un poquito aquí me va a aparecer algo de resolución si ustedes se fijan están las diferentes resoluciones él va a tomar la que más se adapte hay una comunicación interna entre el computador y el monitor y el monitor le dice mi resolución es esta con esta sin embargo muchas veces como nada es perfecto esta resolución no la detecta bien o hay problema de comunicación por el cable configuración virus o bueno no sé y a veces nos deja esta que es la básica 800 por 600 si le doy 800 por 600 fíjese lo que pasa en el monitor se reduce si vieron entonces eso mismo pasa en virtual DJ y vamos a hacer la prueba con virtual DJ listo vamos a abrirlo por acá vamos a cargar una canción vamos a ver automáticamente cargue la canción me amplió la pantalla si yo le hubiera dado ejemplo acá inicio P y le digo duplicar entonces vamos a cerrar la de video y nos va a quedar ambas ventanas de virtual DJ en la vista y cuando yo le doy sacar la ventanita me la saca acá entonces hay que tener en cuenta eso porque si la amplió me la amplía en ambas pantallas listo entonces tiene que ser en extender vamos a darle otra vez inicio P y le decimos ampliar bueno espero que me vayan entendiendo hasta el momento y le doy doble clic y ya carga listo esto lo hace virtual DJ automáticamente tomando la información que le da aquí en el sistema operativo listo listo entonces como ustedes ven aquí el video vamos a a colocar un loop para que no me moleste tanto el copyright de youtube entonces nos vamos acá inicio P ah no que pena acá ya lo tengo abierto y vamos a cambiar la resolución si ustedes ven se vuelve más pequeñito vamos a cada otra resolución vamos a ver por lo menos no un poquito más grande ya está ya no es tan pequeña pero así es el tamaño normal listo les recomiendo dependiendo también de la calidad de su de su video virtual DJ hace un renderizado ya en videos anteriores hemos visto esta configuración donde virtual DJ hace el renderizado y mejora un poquito el video lo amplía y pues lo trabaja de la mejor forma listo pero si su proyector su televisor es 4K 8K y ustedes montan un video que ni siquiera es HD se va a notar la pixelación entonces hay que tener también en cuenta este aspecto entre más ampliemos una imagen que no tenga mucha calidad pues se van a notar los pixeles yo siempre recomiendo ejemplos si todos sus videos son HD usted puede manejar un monitor o un video bin con resolución Full HD perfectamente que no se va a notar muy pixelado si tiene los videos Full HD usted puede trabajar perfectamente a 4K que el renderizado le va a ayudar y no le va a molestar tanto pero lo preferible es trabajarlo el video y la resolución casi siempre al mismo tamaño para que virtual DJ no tenga que hacer la ampliación y se pixelen los videos bueno amigos hasta aquí el video espero les haya gustado no olviden dar manito arriba suscribirse al canal comentar compartir escuchar mucha música practicar pero sobre todo pasarla muy bien hasta la próxima bye bye